Instituto de Ciencias de los Alimentos y la Nutrición de la Universidad San Ignacio de Loyola. Un proyecto largamente anhelado, que hoy nos abre sus puertas para el desarrollo e innovación de alimentos saludables, altamente nutritivos, con componentes bioactivos, beneficiosos para la salud humana. Un instituto de investigación científica que responde de manera directa a nuestro pilar corporativo de investigación y desarrollo. Es así que el Instituto ICAN de la Universidad San Ignacio de Loyola busca convertirse en un referente nacional en investigación alimentaria, contando con los más altos estándares internacionales en cuanto a equipamiento de laboratorio, infraestructura, mobiliario y protocolos de investigación internacional, buscando alcanzar los siguientes objetivos. Generar trabajos de investigación interdisciplinarios e interinstitucionales en alimentos que solucionen problemas de impacto en el sector alimentario. Impulsar el desarrollo e innovación de nuevos productos saludables, así como sus estándares de calidad en base a nuestra biodiversidad y su valor de origen. Incentivar la investigación de sustancias bioactivas con propiedades beneficiosas para la salud. Establecer evaluaciones in vitro de la funcionalidad y efectos benéficos de los alimentos, nutrientes y compuestos bioactivos sobre patologías del sistema inmunitario, enfermedades crónicas y el síndrome metabólico. Y para alcanzar dichos objetivos, el Instituto ICAN pone a disposición de la comunidad científica y comercial tres modernos centros de investigación. El Centro de Investigación en Microbiología, el Centro de Investigación de Química y el Centro de Investigación en Inmunología Celular y Molecular. Todos orientados desde sus diferentes especialidades a estudiar los alimentos a partir de sus diversas propiedades y potencialidades. En la UCIL, nos trazamos el objetivo de marcar un antes y un después en cuanto a investigación científica. Y hoy lo vemos realidad. Bienvenido al Instituto ICAN de la Universidad San Ignacio de Loyola. Bienvenido a la Investigación.